¿Qué es la religión? Más pienso y envejezco. Menos posible, me parece, dimitir del pensamiento en favor de la fe. Tampoco tengo envidia de los creyentes. Sé que resuelven muchos problemas. Sé que de tener fe hubiera resuelto muchos de los míos. Pero ahí estoy, cargo con mis angustias y mis dudas y probablemente seguiré así hasta el final. No estoy diciendo que la fe sea un asunto fácil. No lo es. Digo que es un recurso que otros no tenemos. La fe busca calmar las angustias de los hombres y su deseo de explicación. Pero no lo logra. Si los creyentes estuvieran seguros de lo que dicen, no tendrían necesidad de la fe. La demostración bastaría. Tengo una inmensa simpatía hacia esa gente que busca creer y a veces lo logra y otras no. El asunto de la fe es mucho más noble que el de la religión. La religión es a la fe lo que hacer el amor es al amor. Es decir, la fe es grande, la religión no es menos y sus jerarquías y sus instituciones son del tamaño que le damos nosotros los humanos.